Esta noche es la noche ideal, esta luna roja es nuestra señal Este nuevo hechizo es perverso y si tu lo haces mal, te podría reprobar Abracadabra es letal, lo que has aprendido aquí es voraz Esta noche se graduan a las brujas, los campeonatos de la casa de brujas Entre huircas no debemos comparar Brujas celebrando esta noche, el ritual secreto una vez más Brujas, solo brujas, brujas, solo brujas Un caldero y un sombrero para ti Brujas, solo brujas, brujas, solo brujas Tengo hechizos, a la gente harán sufrir Ponen mucha atención, esta noche es su graduación, y si no pueden pedir serán de error Somos brujas, somos peleas y deformes Sin embargo, nos podemos transformar En doncellas, las más bellas, somos las más hermusteras Todo hechizo, la podemos dominar Esta noche es la noche ideal Esta luna roja es nuestra señal Este viejo hechizo es siniestro, y si tú lo haces mal Algo grave pasará Abracadabra es letal Nunca has aprendido a qué esforas Esta noche se graduará las brujas Los campeonatos de abracas Hacen brujas, entre huijas Lo debemos comparar Hechicería MB En magia negra tiene seis Brujas, solo brujas Brujas, solo brujas Brujas, solo brujas Ya tenemos la verruga en la nariz Brujas, solo brujas Brujas, solo brujas ¡Ya ganamos nuestra escoba hoy por fin!